Industriales de Michoacán confían que pronto habrán de bajar recursos federales para el Estado y poder iniciar con las obras que aún se encuentran pendientes. Yo creo que ahora con lo que está negociando el gobernador, que ya por fin la federación suelte los recursos al Estado, hay muy buenas señales, según Luis Videgaray, ya empezarán a llegar los recursos al Estado, que es lo que estamos necesitando para que se hagan las liquidaciones correspondientes y que haya dinero para la obra. Para que todo el mundo tengamos, ya por lo menos que nos planteemos nuestros objetivos más claros, porque ahorita estamos todavía medio confuso, pero creo que vienen cosas interesantes. El esquema que tiene este sector privado es invitar a sus pares nacionales y extranjeros para invertir en Michoacán. Invitar a los industriales, tanto locales, nacionales e internacionales, a que se instalen en el Estado, a que explotemos en conjunto la minería y que instalemos aquí en el Estado algunas de las empresas, ya sean ceramiqueras, ya sean de grifería, varias empresas que nos interesa que se instalen aquí, con el propósito de la generación siempre, de la generación de fuentes de empleo. El presidente de la IEMAC ya ha tenido acercamientos con los inversionistas de la mina de Angangueo. Estuve platicando por ahí con don Javier y con don Horacio, que son los directivos de Grupo México y por supuesto que están muy interesados en participar también en la asociación o en el Consejo de Industriales del Estado. Ellos, si mal no recuerdo, arranca la explotación ahora en el mes de marzo. ¿Pero algunas expectativas ya, alguna para ustedes, en especial en el Estado? No todavía, o sea, apenas tuvimos el primer acercamiento. Yo espero que dentro de poco ya podamos concretar algo con ellos. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.